Este año el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión cobra más importancia que nunca. Este trastorno se ha disparado por la pandemia. Una de cada cinco personas lo padecen. La pandemia ha traído consecuencias, ese aislamiento social que se ha visto sobre todo con un aumento de sintomatología ansiosa, depresiva y ahora estamos viendo realmente las consecuencias. La pandemia ha afectado especialmente a los jóvenes. En las unidades de infanto-juvenil sí que hay un incremento de pacientes menores de 18 años y aquí hemos visto también un incremento sobre todo de hombres y adultos joven, entre 20 y 40 años. La enfermería de salud mental tiene un papel crucial. A nivel de la detección precoz, la prevención y la intervención en la depresión misma. También ejecutamos técnicas de relajación y cuando vemos que es necesario incluso trabajamos en entornos comunitarios y en los domicilios de las personas para poner freno. El número de suicidios también se ha disparado hasta alcanzar cifras alarmantes. Para prevenir estos casos, las enfermeras de salud mental llevan a cabo una labor de prevención y cuidados fundamental. Tenemos programas como son también la activación conductual, donde intentamos también poner obstáculos a ese avance y ese empeoramiento del estado anímico. Ante esta situación, la comunidad valenciana ha incorporado más profesionales y prevé la construcción de nuevos centros especializados. Más allá de incrementar el número de profesionales, que puede que sea un insuficiente, entendemos que hay que buscar otras estrategias de intervención, no solo aquellas que estén dentro de una unidad de salud mental, sino trabajar en entornos comunitarios, como pueden ser en colegios, y trabajar directamente con padres, profesorado y personas que pueden desarrollar potencialmente problemas de salud mental. Un mensaje claro que también transmite en común el CECOBA, junto con los tres colegios provinciales y el Consejo General de Enfermería, para paliar los efectos de la pandemia y mejorar el bienestar mental de las personas.